La Fiesta del Libro no solo es literatura, conferencias, lanzamientos de obras literarias, también es gastronomía, gracias a que este año la Fiesta del Libro y la Cultura trae como invitado de honor a la región Extremadura en España y a una de sus actividades llamada Medellín en Medellín, que trae lo mejor de su cocina a este evento Show Cooking, una actividad que invita a los asistentes a conocer su cultura y sabores gastronómicos. Como es el fuet, la caña de lomo, el chorizo, el chorizo de vela, el salchichón, conmemorando un poquito la zona productora realmente de madurados española, que es la zona de Extremadura donde se encuentra la ciudad de Medellín. Después, por requerimientos del público, traemos la paella y platos típicos de esa zona, como pueden ser los callos con garbanzos. Y ya finalmente terminamos con un postre típico que es la serradura, que es un postre hecho con arequipe y crema de leche. Show Cooking, con lo mejor de la comida española, hoy a partir de las 3 y 30 de la tarde en el patio de las Azaleñas del Jardín Botánico.